Aca si esta chido Mucha naturaleza Aca si le doy el visto bueno Mira viene uno como el Toyo Parece de cuatro puertas Ya esta medio le grabo Ya no mas voy así grabando Vamos a pararnos aquí ahorita Vamos a pararnos aquí ahorita Deja amigos a ver si este es el campito Uhhh aquí era No No No